¿Vale, chicos? Como les seguía diciendo, ¿no? Si yo por geometría básica, ¿no, chicos? Cuando yo trazo una perpendicular sobre una recta, si en un lado formo 90 grados, para el otro lado también voy a formar 90 grados. ¿Verdad? Esta es por teoría básica de lo que es geometría. Si para un lado hay 90, para el otro lado también va a haber 90. Y si ustedes observan ahí, ahí se cumple la congruencia de estos dos triángulos. Por ejemplo, el ABN, que tengo frente a un... El lado igual está frente a un ángulo recto. Y acá mismo, el lado igual está frente a un ángulo recto. Por lo tanto, el ángulo recto continúa con el lado corto que mide X. Y en este triángulo, el lado recto continúa con el lado corto que mide 4, llegando a la conclusión de que X es igual a 4. Simplemente congruencia. Vamos a colocar aquí los pasos para que ustedes vean qué cosa he hecho acá. ¿Sí, chicos? En primer lugar, el triángulo ABC es isósceles. ¿Sí? Partiendo de ahí. Muy bien. Luego, observamos que la congruencia se va a dar... La congruencia se va a dar entre el triángulo ANB va a ser congruente con el triángulo BMC. BMC. ¿Sí? Este triángulo de acá. ¿Sí, chicos? Que venga así en el examen, ¿quién? Bueno, ahí veremos, chicos. Muy bien. Como son congruentes, puedo decir que se va a emplear... ¿Qué postulado se va a emplear? El postulado de... D... Lado... 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 Ángulo. Ay, perdón. Ángulo. Sí. ¿Y cuál es ese postulado? Pues simplemente... En ANB, por ejemplo, tengo... Aquí ponemos... En ANB... Tengo el lado ángulo... Lado va a ser igual a... Eh... El lado isósceles, ¿no? El isósceles... Ponemos acá. El isósceles... Seguido del... El lado X... Seguido, pues, del ángulo de 90 grados. Perdón. Y en nuestro... En nuestro otro triángulo que era congruente, que es BMC... BMC... Voy a obtener que también tengo un triángulo... Un lado isósceles... Un lado que vale 4... Y el respectivo ángulo recto que no venía. En base a esa igualdad... Yo puedo deducir entonces que... X... Va a ser... Va a ser igual... A4... Por congruencia... Por congruencia... Por congruencia... De los triángulos... ABN... Y... El triángulo... BMC... BMC... ¿Sí? Ese sería... Mi resultado... ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Ese sería... Mi resultado... ¿Ok? Así de fácil... Muy sencillo... ¿No? Pero es un claro ejemplo de cómo se utiliza la congruencia... ¿Ok, chicos? Muy bien... Vamos a ver en este ejercicio... Si lo desarrollan este ejercicio... Pues les voy a poner... De hecho que les pondré entonces un ejercicio parecido en el examen... Pero depende si es que lo desarrollan... A ver... ¿Quién lo puede resolver, chicos? ¿Quién me puede decir cuánto es acá? ¿Qué nos piden hallar? Nos piden calcular MN... ¿Dónde está MN? Aquí está... Nos piden calcular este valor... Otra vez... Vamos a ver... En relación... A un lado... ¿Sí? Ya no vamos a hallar... Como en el primer ejercicio... No vamos a hallar un ángulo... Vamos a hallar un lado... Muy bien... El dato que nos dan... El primer dato... EF es igual a FN... EF es igual a FN... Vamos acá... EF... Es igual... A FN... ¿Qué más nos dicen? EF es igual a 4... EF de acá abajo... Va a ser igual... A 4... Y MP... Va a ser igual a 3... MP... Va a ser igual a... 3... Muy bien... Nos piden calcular MN... A ver... ¿Cómo? ¿Sale 7? 7... 7, profe... 7... Eh... Congruencia... A ver, Vieri... ¿Tú primero? A ver, Vieri... A ver, Vieri... Profesor, por congruencia... FN... Profesor, por congruencia... FN vale 4... Y más... Y X vale... F... La 4... Más 3... 7... ¿Cómo dices? ¿No te entendí bien? Que este... EP es igual a FM... Y vale 4... Y X es igual a FN... F... Ya... ¿Por qué es igual EP a FN? Ya... Por congruencia, profe... Pero, ¿cuál es la congruencia? Está bien, está bien esa similitud... Pero explícame cuál es la congruencia que se emplea ahí... ¿Sabes? ¿Sabes? Lado, lado, lado... Lado, lado, lado... Vamos a colocar acá, ¿ya? Lado, lado, ángulo... Con esos datos establecidos, chicos... En primer lugar... ¿No? Podemos decir que... El triángulo... Como dice su compañero, está bien... EPF... Va a ser congruente... ¿Dónde está el símbolo? Aquí está... Aquí está... Va a ser congruente... Con el triángulo... FMN... Más pequeño... Más pequeño... Este acá... ¿Sí o no? ¿Qué pasa, chicos? Dejenos tranquilos... Dejenos tranquilos que el muchacho ha visto... Ha prestado atención y por eso lo ha resuelto... ¿Ya ven? Quizás alguno de ustedes no lo ha resuelto porque no ha prestado atención... Muy bien... Muy bien... Como les dije, chicos... Aquí... EPF... ¿No? EPF, este triángulo... ¿En qué se asemeja al otro triángulo? En que los dos tienen un lado en común... Que es este triángulo... Esta igualdad, ¿verdad? EF es igual a FN... Por lo tanto, yo puedo deducir... Que estos son sus hipotenusas... Ahora... Después de la hipotenusa... ¿No? Después de este lado largo... Sigue... Enfrente de ese lado está un ángulo recto... Por lo tanto, en frente de este ángulo también debe haber un ángulo recto... Buscamos acá... Ese ángulo recto... Ahí está... Listo... Ahí está su ángulo recto... Por lo tanto, yo puedo decir que entre el ángulo recto... Y el lado... El lado igual... ¿No? Entre esos dos lados... Hay un lado que mide 4... Por lo tanto... Ese lado es más corto que el otro... Por lo tanto, en este triángulo de EPF... Asumo lo mismo... Que entre la igualdad... Entre la congruencia del... Ángulo recto... Y el lado igual... Hay un lado que mide 4... Pero tengo dos lados... ¿Cuál lado? Obviamente que va a ser el lado más corto... ¿Sí o no? Vamos acá... Este lado va a medir 4... También... Y bueno... Para finalizar nada más... Si este lado mide 4... En este triángulo... ¿No? E, F, P... Si este mide 4... Todo este lado va a medir... 4 más 3... 7... Por lo tanto... En este triángulo más pequeño... Este lado que me queda... También va a valer... 7... ¿Ven? Así se halla lo que es la congruencia... Vamos a redactarlo a esto... ¿Ok, chicos? En la... EPF... ¿No? Es congruente con... M, F, N... M... Perdón... F, M, N... Ahora... La congruencia que hay acá es muy parecida a esta... ¿No? ¿Dónde está? Ahí está la de acá... La que acabamos de ver en el ejercicio anterior... Sería la de... Lado... Lado... Esta sigue lado... Lado... Ángulo... ¿Sí? Aplicamos esa congruencia... ¿Qué consta? Pues de... Que en el ángulo EPF... Perdón... En el triángulo EPF... Tengo... Está conformado por... El ángulo... El lado igual... ¿No? El lado igual... Seguido... El lado igual... Seguido del... Del lado 4... Seguido... Del ángulo recto de 90 grados... ¿Sí? Ese es en el triángulo EPF... En el triángulo... Más pequeño... Está arriba... FMN... FMN... Tengo algo muy parecido... El lado igual... ¿No? Seguido... De este lado... Que no sé que cuánto mide... ¿No? Que obviamente vamos a ponerle un lado... Lado Y... Seguido... Del ángulo recto que es 90... Por lo tanto... Ahí llego a concluir... Que Y... Va a ser igual... A... Cuatro... Este de acá... Vamos a ponerlo acá... ¿Sí? Y... Va a ser igual a... Cuatro... Ese lado que vale Y... Que no sabía... Este vale X... Este vale Y... Pero este ya lo hallé... Por congruencia... Y va a valer... Cuatro... Por lo tanto... Hago la misma congruencia... Repito todo igual... Pero... Esta vez... Usando los otros datos... Tengo el lado igual... Tengo 7 y el ángulo recto... Tengo el lado igual... Tengo este lado que es Y más 3... Que vale 7... Y tengo el ángulo recto... Y para este lado FMN... Voy a tener el lado igual... El lado X... Y el ángulo recto que es 90... Y el ángulo recto que es 90... Por lo tanto... Yo puedo deducir... Que X... Sería igual a... 7... ¿Sí? Muy bien ahí... Chicos... Lo que lo resolvieron de esa forma... Muy bien... ¿Sí chicos? Ese sería entonces... Mi resultado... ¿Ok? Muy bien... En base a eso jóvenes... ¿No? Es un tema muy simple... Muy sencillo... Vamos a... Voy a... Mejor dicho... Yo voy a dejarles... Lo que es la tarea... ¿Sí? Ahí está... Un solo ejercicio chicos... Muy simple... Muy fácil... ¿No? Acá... Simplemente... Simplemente tienen que colocar correctamente los datos... Colocan correctamente los datos chicos... Y automáticamente se van a dar cuenta... Eh... Cuáles son los datos que les faltan... Ojo... Acá no nos piden calcular un lado en particular... Nos piden calcular... AP... Más QC... O sea que tienen que hallar cuánto vale AP... Y cuánto vale... Q... C... ¿Sí? Chicos... Ahí se van a dar cuenta... Yo sé que ubicando correctamente los datos... Y teniendo en cuenta... De esta igualdad... Ojo con eso... ¿No? Se van a dar cuenta... Qué tipo de... Congruencia vamos a obtener ahí... ¿Sí chicos? Es una ejercicio muy fácil... Muy sencillo también... Bueno... Esa sería nuestra clase del día de hoy jóvenes... ¿No? Espero que realmente hayan entendido... ¿Todo claro chicos? ¿Todo claro jóvenes? Sí... 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 Sí...